TIGUERAZO TIGUERAZO Vamos pa' el club esta noche cuño Que la de ahí está Andy Martínez Está aquí un lindo domingo Una cosita ahí que te voy a poner por los pies Para hacerte bailar a tu de carajo Para hacerte coño TIGUERAZO 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!